¡Gallos! No es mi signo ni zodiacal ni nada, pero es mi parte con la que pude experimentar ciertas emociones que no hablo de ellas, más bien en mi obra plástica hablo de ellas y es como un misterio el gallo porque en todas las entrevistas que tuve desde televisión, radio, prensa escrita o todo, decía que era un misterio y así lo veo, soy yo. El gallo soy yo en sus diferentes etapas, desde la depresión me vienen los colores, hay momentos de éxtasis como en este se puede ver en los verdes, soy yo, este es un gallo que brilla en la noche, son colores con ceras, se puede ver la cera aquí y esos colores se tienen que hacer, no están en las mezclas que hay en óleos, son polvos y cada mezcla pues hay que hacerlo. Y eso estuve experimentando con espátulas, pinceles, juego mucho con texturas, en este se alcanza a ver, ese es un gallo circo, esta pieza me encanta, es gallo circo, el gallo espejo es un autorretrato que no se alcanza a ver ahorita, eso se alucinan las flores que me gustan mucho, pero son crestas y patas de gallo. ¿Cómo se llama este? Este no tiene, ah, se cuida como gallo fino, es que atrás ven en los nombres. A ver, esto es tejido, o sea, esto es bordado, se llama textil, se empieza tejiendo por acá y queda, y este es otro gallo, ¿cómo le llamaste a esto? Este es gallo espejo, soy yo, viendo un gallo en un globo, este es el origen del gallo, un huevo estrellado, un huevo estrellado, así le puse el origen. Gracias. Gracias.